y la que sigue hoy es el saltamontes y el búho dice un búho acostumbrado a alimentarse por la noche y dormir durante el día fue enormemente molestado por el ruido de un saltamontes y seriamente le suplicó quejara echiá ok vamos a hacer una observación el búho a casa de noche porque es una naturaleza y saltamontes ha servido de noche porque es una naturaleza entonces que le molesta no vamos a ver el saltamontes rechazó la petición y si yo más alto o sea o sea gacho gacho no vato gacho o si ya estoy mereciendo que el búho se lo coma y a su vez más alto el búho volvió a suplicarle cuando vio que no podía conseguir ninguna bondad mira nomás no me había fijado que el búho está aquí atravesado así bien a la brava ya pequé y yo si no para que vaya cuando estoy agachado que está haciendo porque está agachado porque estoy tratando de hablarle a esta cosa no cuando vio que no podía conseguir ninguna bondad y que sus palabras eran despreciadas ignoradas diría yo el búho atacó al parlanchín con una estratagema oh my god estratagema dice acción astuta y engañosa para conseguir algo especialmente en el arte de la guerra o que estaban en guerra entonces el búho atacó al parlanchín con una estratagema cuál será ya que no puedo dormir dijo debido a su canción que créame es dulce como la lira de apolo hay porque le barbea si se oye horrible me complaceré en la bebida de un néctar que palas es como mayúscula supongo que es algún tipo de personaje últimamente medio si no le gusta venga conmigo y lo beberemos juntos o le dijo bueno ya que no se calla venga conmigo a tomar el santamontes quien casualmente tenía sed y complacido con la alabanza para su voz o sea aparte con impaciencia aceptó o sea estaba ahí haciendo ruido bueno el santamontes que tenía sed y complacido con la alabanza para su voz con impaciencia aceptó saben que me imagino que era el grillo así como como los 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 chuelitos que bravucones en la calle que que te echan todo muño le echan bronca pero también tontos el búho lo esperó al frente de su hueco lo agarró y lo usó para su cena muy bien estoy de acuerdo con esa conclusión de esta fábula es lo que se merecía ese grillo digo porque ellos comida para los búhos o sea checa como el bueno dijo uta mano que escandaloso ese grillo me lo voy a comer para que se calle no le dijo se calla por favor porque quiero dormir y pues el otro mes de decirle o disculpe me voy a hacer más para allá o algo ah no le hizo más recio entonces o sea es que cuando uno te pide un favor y no lo hace si haces algo peor mereces que te coman eso es lo que yo opino si eres un animal no te pide un favor que te quite el gacho bueno entonces este yo diría que la moraleja sería que pues que muchas no sé que se trata de ser más amable con los demás que cuando alguien te pide un favor trates de de ver si no no o sea trates de decir o buscar la solución para los dos este y que si alguien te molesta mucho que vayas y le hagas algo esas son las tres cosas que yo entendí la moraleja dice ser intolerante óperate quién fue intolerante aquí el búho no digo o sea creo que el intolerante fue el búho así que no sé qué más va a decir esta moraleja dice pero vamos a ver dice ser intolerante sólo conduce a ser rechazado y al fracaso ah hijo y eso para quién es para o sea para quién es la fauna la moraleja para el búho para el grillo de saltamontes pero no hay que decir lo mismo no sé son diferentes este porque yo pensé que el búho no toleraba el ruido del saltamontes no diría yo pero que quién fue rechazado y fracasado aquí no sé ok vamos a olvidarnos de la fábula como hay que hacerle a veces para tratar de analizar la moraleja si eres una persona intolerante a pues sí entonces la gente se va a empezar a enfadar de ti se va a empezar a enfadar de ti porque se va a siempre tener en cuenta que es una persona que no puede tolerar no nada más situaciones sino sino ideas sobre todo ideas que no te ideas que es una persona intolerante que no le corresponde o no se afina a ellas y siempre está en contra de ellas entonces si eso es intolerante sobre todo con las ideas de los demás o con las actitudes de los demás entonces las personas van a decir es que ya me enfadé de esa persona porque es así y ya mejor lejos no ahora eso del fracaso pues no sé exactamente si sea tan así pero es la moleja bueno entonces esta fue la última de hoy el saltamontes y el búho y yo calculo matemáticamente vamos a ver oh my god entre tres que quedan ocho semanas de fábulas de eso o sea que si las pusiera cada semana como debo y no me pasó una como a veces pasa quedaría un mes y medio no dije ocho no dos meses entonces de fábulas bueno quedan quedan no va a pasar nada y bueno entonces así la que dejamos muchas gracias bye